¿Qué es la fiesta en la fiesta? Hace muchos años que venimos trabajando en coordinación con la Comisión de Patria Gaucha en aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la fiesta en su totalidad y la participación de niños, niñas y adolescentes en esa fiesta. En lo que refiere a INAHU, lo que se coordina, y esto está como muy bien articulado desde hace muchos años, son los permisos que otorga INAHU para la participación de niños, niñas y adolescentes en las pruebas de campo, en las pruebas de rienda. Esa reglamentación actualmente indica que pueden participar niños y adolescentes mayores de 9 años en esas pruebas. Para ello lo que hace INAHU es una supervisión en cuanto a la documentación, requiere de que las aparcerías y los adultos referentes de cada uno de esos niños o adolescentes presenten la documentación acá y se llene un formulario, y a partir de eso quedan habilitados. Eso está como muy bien articulado, no hay ninguna dificultad todos los años, eso se trabaja con mucha anticipación, y se efectúan las pruebas con la participación de niños y adolescentes. Después en lo que tiene que ver en realidad con el resto del evento, de la fiesta, que nos parece un evento muy significativo para el departamento, y la posibilidad de que tanto el mundo adulto como los niños y los adolescentes puedan participar es muy válido. Lo que sí hay, INAHU, lo que tiene que ver es con controlar, supervisar, que en realidad también sabemos que es un evento en el que hay locales comerciales, donde se expende comida y bebidas alcohólicas. Siempre la recomendación, y eso está trabajado con la Comisión de Patria Gaucha, y también con los titulares que se presentan en las licitaciones de los comercios, es en lo que tiene que ver con no expedir bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Eso también, año a año, se renueva el compromiso, se trabaja, se realizan reuniones, en la cual se plantea la reglamentación, que todos la sabemos, pero nos parece necesario año a año, porque aparecen nuevos oferentes también para esos locales. Es algo que se articula bien. Y bueno, por el lado de espectáculos públicos, hay inspección de los inspectores, vienen año a año y supervisan en alguna jornada que eso efectivamente se cumpla. O sea, con lo que tiene que ver con Patria Gaucha, hay un excelente trabajo desde la institución, con la Comisión, con las aparcerías, es algo que se viene trabajando muy bien. ¿Nos imaginamos que son un centenar de autorizaciones que desarrollan ustedes para que los niños y jóvenes puedan participar? Sí, exactamente. Eso también se plantean los plazos, eso se cumple con efectividad, se pide que lo traigan con cierta anticipación. En realidad no es un trámite complejo, ahí lo que se requiere es que lo que en realidad INAU supervisa en esas autorizaciones, tiene que ver con derecho a la identidad, con derecho a la salud y a la educación, básicamente lo que se le pide para los niños y adolescentes participantes es que vengan los referentes con su documento de identidad, que estén inscritos en un centro educativo y asistiendo, y un certificado de aptitud física, básicamente es ese. ¡Gracias!